Mientras tanto, te voy a contar que alguien que volvió al piso nuestro es Tommy Rhinos, que va y viene todo el tiempo trayendo y llevando información, ahora nos va a contar todos los detalles de lo que pasaba ayer cuando Gerardo Zofovic volvió a los ocho escalones. Vos sabés que estuvo complicado esa luz Gerardo Zofovic, ¿no? Prometió no fumar más y en el día de ayer volvió a los ocho escalones, acompañado por Juan Di Natale, que voy a decir, no vi la parte en que Zofovic habló de su situación de salud, lo que le pasó y demás, pero sí vi que Juan Di Natale quedó pedaleando en varias, que generalmente viste que los que llevan ahí son todos, saben mucho todos. Sobre todo Iván de Pineda. Iván de Pineda sabe mucho, son tipos que evidentemente los viajes no han sido en vano en su vida, ¿no? Sabe mucho. Sí, sí, supongo que tiene una cultura que va más allá de los viajes, ¿no? Porque es un tipo muy formado. Bueno, Juan Di Natale frente a Zofovic quedó pedaleando un tanto y querés ver lo que pasaba cuando hablaba acerca de lo que le pasó hace unos días y ayer retornaba a la tele, mirá. Déjame un minutito para usar este único medio que es mi casa, para agradecer los cientos y cientos de mensajes de texto, de WhatsApp, que merecían ser contestados uno por uno, pero era imposible. Y toda la gente que llamó a casa, que llamaron a mi hijo. Acá me dice Juan, que hasta él le preguntaba mejor mi salud. Increíble, por la calle Gerardo, impresionante. Todo el mundo quería saber cómo estaba. Nada más que eso, agradecerles a todos. Hagan de cuenta que le estoy contestando personalmente. Fuerte el aplauso para Gerardo Zofovic. Bravo, bravo. Para Juan Di Natale, los nubles dos. La pregunta ahora es... En el Chavo del Ocho, ¿qué papel interpretaba la actual esposa de Roberto Gómez Bolaños? Con Gerardo. Las opciones son... La Chilindrina, Doña Florinda, Doña Clotilde o Malicha. En el Chavo del Ocho, ¿qué papel interpretaba la actual esposa de Roberto Gómez Bolaños? Doña Florinda. Doña Florinda. No sé. La de... Doña Florinda. Así había vuelto Gerardo Zofovic. Y volviste vos también. Pero bueno, vamos a hablar primero de Gerardo Zofovic. De una situación un tanto más grata que la de Zofovic. Obviamente, y no estás ahí como juzgando, no. Pero bueno, volvió Gerardo Zofovic exactamente ayer, a los ocho escalones, después de lo que fue la internación. A ver, fue dado de alta hace un poquito más de diez días nada más. Increíble este regreso ya a los ocho escalones. Te voy a decir algo, te voy a comenzar algo porque vamos a hablar un poquitito de esta vuelta que se hizo Gerardo Zofovic muy esperada. Ayer les fue muy bien, la verdad que le ganó a su competencia directa ante el escape perfecto. Pero las preguntas fueron más difíciles. ¿Vos te acordás que Gerardo Zofovic tuvo varios encontrosos con la producción? Porque en un momento los participantes, ellos mismos daban sus preguntas y a Gerardo no le gustaba nada esta situación porque las preguntas eran muy rebuscadas. Bueno, ahora parece que la producción lo empezó a mimar un poquitito. Lo empezó a cuidar un poquitito porque ayer las preguntas eran imposibles, escúchame. Eran imposibles. Solamente Gerardo la sabía. Solamente Gerardo. Yo te decía, Juan Di Natale, pobre, quedó. No lo digo mal, yo quedaría pedaleando bastante. En algunas series, en otras no. Sí, tal cual. Yo me engancho. Pero quedó pedaleando. Sí, ayer la pifió bastante. Ayer particularmente la pifió bastante. Me llamó la atención ahí porque yo lo tengo a Juan Di Natale como un tipo, pero bueno. Sí, bueno, otro que sabe mucho. Hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar, viste, con las preguntas. También Iván de Piñera que lo hace muy bien. Tete Custaro también lo hace muy bien. Bueno, ayer estaba Juan Di Natale. ¿Vos irías? Bueno, sí iría. ¿Por qué no? A ver, ¿lo podemos organizar? Sí, sí. Porque viste que el otro día vos creo que no estabas. Fue Rodríguez Larreta estuvo. Sí. Estuvo también, bueno, hubo distintos personajes de la política que también se animaron a pasar y llegaron hasta el octavo escalón. Te tenés que animar. Te tenés que animar. Sí. Porque te puede ir bien, pero... Los que mejor quedan parados siempre, bueno, sos Bobich, obvio. Claro, obvio. Y Iván de Piñera también. Iván de Piñera, sí. Es un tipo viajado. Totalmente. Es un tipo nada, pero súper viajado. Es verdad lo que decía Pablo, su cultura va bastante más allá de los viajes. Bueno, pero yo, más allá de eso, yo quiero que vos vayas. Podés ir aparte con equipo. Puedes ir con equipo, Nuria. Puedes ir con ayuda. Puedes ir con ayuda. 3.0, cualquier cosa digo, me soplás. Ya lo tengo. Va todo el plan de Navidad a 3.0 con los distintos especialistas, ya está. Llegás hasta arriba de todo. Obvio. Te toca ecología, Carlos Zavala. Te toca, no sé, deporte, Hernán Castillo. Yo creo que ahí somos invencibles. Listo, me encantó. ¿Lo podemos organizar? Sí, por favor, nos pueden llamar. Yo voy y hablo de... Hablo. Hablamos. Nosotros respondemos lo que nos dicen otros que digamos. Claro, tal cual, para el cucaracha. Pero bueno, cambiamos de tema, ¿querés? Dale, sí, ¿con qué vamos? Bueno, vamos a seguir en este pastilleo. A ver, hay muchas cosas. Si quieren, vamos con Natalia Oreiro. Dale. Vamos con Natalia Oreiro y Ricardo Mollo. Claro, ¿por qué? A ver, a vos te sobran unos pesos, Nuria. ¿Tenés algunos pesos? ¿De sobra? No te diría. Ahí encanutados abajo con el colchón, ¿no? No. Bueno, parece que ponen en venta su mansión. Mirá lo que es la mansión increíble, por el amor de Dios. Eso, te digo, debe costar bastante más que unos pesos. A ver, arriesgá, sí, unos dólares, más que nada. No sé, no sé cuántos, tirame. Bueno, están en venta esta mansión que tienen ellos en Palermo. ¿Seis ceros? 6 ceros, sí, obviamente. Y casi, bueno, te lo voy a decir directamente, casi 2 millones de dólares. 1.800.000 dólares es lo que vale esta mansión en el barrio de Palermo que compró Natalia Oreiro en 1997. Un mucho que tenés guardado, no sabés qué hacer, podés... Invertilo. Sí. Escúchame, lo invertí en esta mansión, tú estás uno. 1.800.000 dólares. Sí, no, no, increíble. Lo había comprado... Linda igual, ¿eh? Hermosa. Lo vale, lo vale. Lo vale, lo vale, pero hay que ponerlo, obviamente hay que ponerlo. Bueno, se están con planes de mudarse, ¿eh? Se van a mudar a algo más reducido. ¿Dónde es esto? En Palermo, en el barrio de Palermo. Así que vos, si te querés mudar para ir para Palermo, ya sabes, pones 1.800.000 dólares y la tenés para, bueno, disfrutarla con tu familia. Podés hacer de todo ahí. ¿Cuánto metros cuadrados tendrá esa...? Mira, tengo los datos acá, si no yo te tiro todos los datos. Obviamente, voy a usar mi machete, diría Susana Reynoso, pero bueno, otra no me queda, chicos, porque tampoco me voy a saber todo de memoria. A ver, la mansión está ubicada en Palermo, ¿sí? Está en un pasaje muy conocido de la capital federal. ¿La publicaron en Zona Pro? Por lo que veo ahí. Está publicada, exactamente. Hace 14 años compró esta casa Natalia Oreiro, tiene 127 años de existencia, tiene 656 metros cuadrados, 5 baños, 2 dormitorios centrales, 2 cocheras, una sala de ensayo en donde toca mollo y un jardín perimetral con piscina climatizada. Divina. Escuchame, ahí está. Si vos te querés mudar directamente, querés agrandarte un poco porque te está yendo muy bien en el país, bueno, ahí tenés, te vas y te compras la mansión. ¿Y ellos se van a ir algo más chico? Sí, seguramente. Es muy grande, son damas 2 y está Marlín Atahualpa, ¿no? El pequeño... Bueno, pero él la puede disfrutar. Sí, por la... La piscina climatizada. Piscina climatizada, escúchame. Ahí para nadarte unos largos. 600 metros cuadrados. 656 metros cuadrados. Debe ser una de las pocas que debe haber en Palermo, no tan, tan grande. Y una de las que está tan bien... Cuidada. Cuidada, tal cual. Porque hay muchas que sepan las están demoliendo, esta es 127 años de existencia. Así que bueno, si te sublan unos pesos... O Palermo no la compren para hacer un edificio, ¿no? No. Unámonos, unámonos. Sí. No, chicos, no. Sí, qué linda casa. Que conserven así. Bueno, ¿seguimos con Jessica Sirio? Dale, vamos con la... Con Jessica. Con Jessica, bueno, porque el jueves se casa por civil con Martín de Saurralde. Sí. Pone el gancho directamente en Loma de Zamora. Y el sábado, obviamente, se casa ya con la gran fiesta ya en Ezeiza. Pero ayer, en realidad el sábado, con este día, con un fin de semana pasado por agua, igual ella tuvo su despedida de soltera. Con amigas a full en la pileta estuvo. Mirá, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Todas amigas con gorros que dicen rock. Bueno, re divertidos todos. Obviamente hubo espuma, la fiesta de la espuma no pudo haber faltado desde ya. Y Jessica Sirio, mirá, bueno, también mostrándose un poquitito, se animó a la pileta. Hacía frío el sábado, estaba lloviendo, pero se animó. Igual fue una despedida de soltero bastante polémica. ¿Por qué decimos polémica? Porque, a ver, cuando uno tiene despedida de soltera o de soltero, el cónyuge, o sea, casi, no va. Y en este caso estuvo Martín de Saurralde, escúchame, ¿qué onda? O sea, vos, a mí me desayabas, Jessica Sirio, pero... Sí. ¿La tuya...? ¿Qué es la tuya? ¿Tu fiesta de...? No. ¿Tu fiesta de...? ¿Qué es eso? Tu befeo de soltera. ¿Vos tuviste...? Sí. Amigas, nada más. Sí, claro. Charlie no estuvo ahí como esperando. No. No. Yo tampoco fui a la de Charlie. ¿Sabés lo que hizo, por lo menos, no? No te quisiste ni entera. Tengo una idea, lo pasaron a buscar en una cosa extraña. Hace dos, tres años, igual. No, hace rato. Sí, con mi casa. Sí. Bueno, ¿de cómo me enteraste? Y duró unas cuantas horas, te voy a decir, la de Charlie. Porque vos lo estabas esperando en casa. No, no. Hice plan para no pensar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ojos que no ven, corazón que no sienta. Pero se fue con el sol y creo que volvió con... Volvió con el sol del otro día, directamente. Así que, bueno, despidí de soltera de Jessica Sirio, que obviamente la pasó bien, aunque insaurrable. Ahí estaba viendo, controlando todo a Jessica, que la controla. Tiene cortita, ahí también con los pasos de Bailando por un Sueño. Bueno, muy bien. ¿Me podrás repetir, señor director? Son muchas cosas... Adriana Aguirre, sí. Adriana Aguirre. Adriana Aguirre. Te voy a decir, el miércoles Adriana Aguirre estuvo con su marido en una... No es exactamente ahí donde las vi, pero estuvo... Sí, camino a la costa. ¿Eso dónde es? A ver. Bueno, esto es en la costa, justamente, pero no pudo haber coincidido porque esto es del verano. Ojo, no, no, esto no pudo haber sido de esta semana porque esto es el verano, chicos. Es Adriana Aguirre al desnudo. Pará, te voy a decir algo. El jueves, un día de plazas total, por eso me llamó la atención, no había visto esta imagen. Iba rumbo a la playa. Ella estaba haciendo rumbo a la playa. El miércoles. ¿Con Ricardo García? Sí. Que te hace todo el tiempo a Sandro. Sí. ¿Y lo viste? ¿No la saludaste? No, no, lo vio mi hermana en realidad. Ah, lo vio. Ella estaba en la playa. Chisel, besito. Sí, lo vio mi hermana. Sí. Iba rumbo a la playa. No, igual no es esta. Vamos a aclarar, no, estas imágenes son del verano, son del verano y ahora se difundió este video porque parece obviamente que Adriana Aguirre con Ricardo García quieren hacer temporada en Mar del Plato, quieren que los contraten para alguna obra de teatro, entonces, bueno, sacan a la luz esto para ver qué divina que está ella, ¿viste? Está bárbara, la verdad que pasó los 60 años y está muy bien físicamente Adriana Aguirre. Por la web dicen el video hot. Chicos, a ver, vamos a aclarar, esto no es video hot, que uno esté desnudo no quiere decir que sea hot. Es un video de paño menores. Sí, sí, directamente casi ni paño, ¿no? Pero escuchame una cosa. Sí, en toples nada. Sí, que uno esté desnudo. ¿Se puede mostrar o no se puede mostrar? ¿Hay que blurearlo? Sí, hay que blurearlo, hay que tapar, hay que tapar. Pero digo, que uno esté desnudo no quiere decir que sea hot. No. Escuchame, si yo me desnudo soy, la gente cambia el... Claro, cambia el... Ahora, perdón, tiene como... ¿Qué tiene? ¿Qué... qué... No sé. ¿Qué pusieron? ¿Agua viva? ¿Qué es eso que hay? Dos montañitas. ¿Qué es eso? ¿De dónde? Escúcheme. ¿Agua viva? No, en la costa no hay agua viva. No, no, ahí parece que se llevó todas. Hay como cuatro ahí puestas. Tiene 62. No, bien, muy bien. Igual sabés, Nú, que la semana pasada que vos no estabas, bueno, en el programa, salieron unas fotos polémicas de Adriana Aguirre justamente, en donde daba a conocer una figura, la verdad, bastante, bastante... ¿Qué? Polémica, ¿vamos a decir el término? Sí, porque está muy flaquita, la verdad que está muy flaquita. Ella cree, la verdad, que está en muy buen estado, ella, la verdad, que se cuida mucho con las comidas, hace muchísimo ejercicio, la verdad que está todo el tiempo ejercitándose, pero la semana pasada dieron a conocer unas fotos en donde está muy flaquita, está casi esquelética y la verdad que asusta también un poco la figura de Adriana Aguirre. Pero en estas imágenes está bárbara, está hermosa, así que bueno. Es genial, mi paso, de esta bárbara está hermosa a esta esquelética casi asusta. No, porque estas son del verano, por eso, estas son del verano, las del otro día eran más actuales, estas son del verano, claro. Así que bueno, ahí tenemos a Adriana Aguirre. Tenemos algo más, ¿qué pasó con la China? Bueno, vos con la China Suárez y David Bisbal, nuestro amigo David Bisbal, el bulería. ¿Por qué? Porque parece ser que, por más de que ya está reconfirmado, obviamente, el romance entre los dos, David Bisbal es un tierno y publicó la primera foto en su Instagram. Mirá, mirá, esta no es, ahí está, esta es la foto que publicó en su Instagram. Ay, pero qué romántico. Es un tierno. Igual la foto está buenísima, engancharon justo esa puesta a sol. Vos escucha, ¿cuántas veces debe haber sacado esta foto? Por lo menos diez veces para publicar esta foto finalmente en el Instagram. Es que la idea es que no se vea, es que se vean sus siluetas, por eso está sacada a contraluz. ¿Será ella? Sí, es ella. ¿Seguro? Sí. No sé, bueno, esta es hoy. ¿Dónde está el baby? Esta es el tío. Está con Cabré, con Nico Cabré. Ah, está acá. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, la semana pasada también hablábamos de un accidente que había tenido Nico Cabré acá en Buenos Aires, de tránsito, que estaba con Rufina justamente arriba del auto. Pero, bueno, esta es la foto que subí en el Romanticón, la primera, por más que está oficializado, obviamente, el romance, es la primera foto que sube David Bisbal al Instagram con la China Suárez. Enamoradísimos los dos. Bueno, muy bien. Tomi, gracias. ¿Tenés algo más? Ah, de Serrat, perdón. ¿Qué? Bueno, vamos, de Serrat, sí, bueno, vamos a hablar porque hay novedades de España, claro, hay novedades de España, porque hace poquitito, en realidad es una última noticia, básicamente, se conoció una noticia directamente desde España. Sí, ah, bueno. Claro, vamos a hablar un poco de eso, mientras buscamos en los machetes, acá busco en los machetes también, ¿saben que confirmaron la pena de dos años de cárcel para Isabel Pantoja? Sí, esa es la noticia de último momento, claro, se dio a conocer hace muy poquititos minutos, bueno, es una noticia casi de último momento, Pantoja, que en realidad ya había sido, digamos, condenada a dos años de prisión, bueno, se van a hacer efectivos, finalmente, por un tema de evasión de impuestos, ¿eh? Un blanqueo de capitales, la verdad que ella estaba en medio de todo un tema legal y, bueno, hace minutitos nada más se confirmaron los dos años de prisión para Isabel Pantoja en España. Bien, Tommy, como siempre, dispuesto a cubrir todos los, los, no, le pregunto a Tommy Sabes. No, no, un placer, es tan fácil hacerlo con vos ahí, es fácil. Todos sabes, no, no se crea, gracias, Tommy. No se notó, no, no se notó. Vamos a dejar algo más para el próximo bloque.